¿Cómo es para tus niños que tú andas de aquí para allá? ¿Que andas trabajando? Obviamente en estos tiempos ya casi todas las mujeres trabajan o tienen que trabajar porque el dinero no rinde. Casi todos los matrimonios la mujer ya trabaja, eso ya es casi normal, más bien. Pero tú, ¿cómo ves a tus niños? ¿Qué te dicen? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué ha cambiado desde que empezaste? Que están muy murrillos, ¿verdad? Pero, ¿cómo los has visto más bien? Mira, de primero, la que tenía conflictos en eso era yo. Era porque yo decía, pues a lo mejor no soy una buena mamá, ¿por qué debo de estar ahí con ellos? Y es que los estoy sacrificando por decir algo, por yo ganar dinero o por yo querer ser alguien. Entonces, yo tenía muchos esos complejos por decir algo. Pero, después, cuando fueron creciendo me di cuenta que no. Porque a ellos se les hace totalmente normal. O sea, porque como así están criados desde pequeño, que se tienen que ir con su abuela o con sus abuelas o con una muchacha que tengo yo mucha confianza con ellos. Eso es lo que yo quería, como tener a alguien que de veras fuera de mi absoluta confianza para yo poder moverlo. Entonces, ya teniendo eso, ya estoy como yo, tranquila. Entonces, para ellos lo ven muy normal y me gusta porque también ellos como que se integran mucho con las personas. Y eso está bien porque no los estoy haciendo tímidos. Como que ellos están interactuando mucho con las personas y creo que eso para un niño está bien. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué más? Pero, de que, algo que yo siento como de yo ser mamá, tal vez soy una mamá diferente. Porque yo he mirado las mamás que están a mi alrededor y son diferentes a mí. Y, por ejemplo, yo, cuando ellos nacen y están ya chiquitos de la edad de seis meses, yo les digo, ¿quieres comer? Y luego, aquí está tu plato y aquí está tu cuchara. Si puedes, come. Y eso a lo mejor lo toma la gente como mal. Pero, en realidad, a mí está bien porque ellos como que desarrollan más pronto la capacidad de poder agarrar la cuchara y llevársela a la boca. Y como que les estoy estimulando su cerebro. ¿Sí me entiendes? Y otras mamás sí me ven y me dicen, ¡ay, qué mamá tan mala! ¿Por qué? ¿No le dan a pobrecito si está bien chiquito? Y yo no, yo digo, ¿quieres comer? Aquí está tu comida, aquí está tu plata, aquí está tu vaso. Se llama plato y se llama vaso. Y ya, tú haces el intento. Y entonces ellos como hacen muchas torpezas y lo tiran y chorrean todo y todo. Pero, al final lo logra y ellos comen muy pronto. O sea, agarran su esto muy pronto. Igual cuando me van a pedir algo que me señalan, le digo, no, se llama vaso. Y que no te lo voy a dar hasta que me digas cómo se llama. Y entonces, a lo mejor sueno muy cruel, pero... Este, pero los, como que los desarrollo muy rápido, igual al caminar. Es, quiero, quieren empezar a caminar y se caen. Y yo veo otras mamás que los cuidan muchísimo y que no te caigan y me dicen, ay, ay, se caen. Y yo no, yo, ok, vamos a caminar. Y lo suelto, yo de veras, en serio, lo suelto. Le doy la confianza, obviamente, pues, no se van a ir a estrellar, pues, en un lugar seguro, ¿verdad? Pero que yo diga, no, o sea, yo te estoy dando la confianza. Este, o... O dejarlos que piensen que no estoy ahí, pero sí estoy ahí, ¿sí me entiendes? Para que ellos, este, aprendan a caminar rápido. Y también caminan muy rápido. Y hablan muy rápido. Ahorita mi niña tiene dos años y ya sabe canciones en inglés mejor que yo. Y las sabe decir. Y se las sabe. Y sabe hablar muy bien. Y digo, pues, a lo mejor soy mala mamá, pero a la vez buena mamá. Porque los estímulos, ¿entiendes? Y me dice mi papá, ay, no, yo no quisiera ser hija tuya. ¿Por qué no? ¿No quiere batallar o qué? No, porque es muy mala. Pues por eso, pero es que a lo mejor ellos lo ven como que, nos están haciendo batallar. ¿Y para qué nos están batallando si tú les puedes hacer las cosas? Sí, pero no es por eso. Sí, pues que no es por eso. Yo lo hago porque ellos se desepan defender. Igual pienso, tengo muchos proyectos con ellos, si Dios me da vida, de crear mentes diferentes a las que nos crearon a nosotros. Por ejemplo, tengo un niño y una niña y decirle a mi niño que él vale igual a su hermana y su hermana vale igual a él. Porque aquí, lamentablemente, en el rancho, todavía hay mucho machismo. Muchísimo machismo. Y yo digo, no, él tiene que aprender que es igual y que pueden hacer las mismas actividades. Porque siempre me fijo y que, no, es que tú no debes lavar los trastes porque eres niño. Y a mi niña le dicen, no, es que tú no debes agarrar carritos porque eres niña. Yo le digo, no, ella puede agarrar carritos y puede agarrar lo que quiera. Y si mi hijo quiere agarrar muñecas, no le gustan. Pero si las quiere agarrar, ¿por qué no? Este, no tiene nada malo. Y entonces, yo creo que los papás tenemos esa tarea como de crear mentes, pero... Y seres humanos diferentes ya más a este tiempo. ¿O tú qué piensas? Pues sí, de hecho. Pues sí, yo creo que sí fuimos nosotros criados y como que... Órale, haga lo que tiene que hacer aquí en la casa y no me importa. Mi mamá sí nos ponía a hacer todo lo que tenemos que hacer y... Pues sí, de hecho, yo creo que ninguno de los tres somos machistas porque, pues... No nos aplica ser machistas, o sea... ¿De qué? Pues de ningún tipo, o sea, no se me da ver a mi mamá o esperar que mi mamá me sirva la comida o que ella haga la comida para yo poder comer. O sea, como que a mí nunca se me dio. Mi mamá me decía que si tiene hambre, pues sírvase y coma. Y si no tiene hambre, pues no, no, no coma porque no la voy a servir. Yo sí he conocido amigas que dicen que no. En ciertas casas que obviamente la mujer le tiene que servir al hombre y como que... Pues a mí sí me da como que tipo hueva de que... ¿Por qué me tienen que servir? De hecho, a mí a lo mejor me desespera que me sirvan porque yo... ¿Hasta tú lo ves mal? Sí, anda, yo lo veo así como que... A lo mejor sí entiendo porque estamos aquí en un rancho, ¿verdad? En México, en un rancho de Zacatecas, pues obviamente tiene que haber mucho machismo aquí. Y ahí la llevan, ¿verdad? Pero la neta, les falta, les falta mucho aquí para esas ondas. Y lo malo es que también eso se refleja en lo mismo de las mujeres que quieren emprender como tú. O sea, por ejemplo, si una mujer quiere trabajar, o sea, a lo mejor aquí sí se ve, pero es muy raro que una mujer salga y quiera hacer algo emprendiendo. Es muy diferente emprender o trabajar. Porque cuando vas a trabajar, por ejemplo, en una tienda, la tienda ahí está ya, tú eres una empleada, y pues ya, ¿verdad? Te dan tu sueldo y te vas. Pero emprender es, tú eres toda, tú eres tu jefe, tienes que hacer todo, tienes que ir más temprano, tienes que llegar más tarde, tienes que interactuar con más gente, y como que es más difícil que aquí lo vean normal. Aquí en el rancho está muy raro que lo vean así como que, ¿por qué tiene que hacer esto? ¿Por qué tiene que salir? Pero pues igual, yo he visto que ya está dando más, más a que las mujeres están emprendiendo, que es muy diferente emprender a simplemente trabajar. Trabajar para alguien es muy diferente, o sea, porque aparte de emprendimiento, está bien, bien complicado, porque tú eres todo. Tienes que, pues te digo, tú más como mamá, tienes que batallar más. Sí, es más trabajo. Sí, porque desde días, bueno, por ejemplo, yo un día que voy a trabajar, tengo que preparar todo lo de la casa, o para que esté más o menos, y luego también preparar la ropa de los niños, y preparar todo lo de los niños, y luego ir a dejarlo, y luego volver, y luego volver a la casa, y así. Pero, pues sí está difícil, pero también yo no me veo haciendo nada. O sea, yo no me veo, yo estoy en mi casa y estoy haciendo mis cosas de la casa, pero mi mente está girando, mi mente está girando, y mientras que estamos estolando los trastes, estoy pensando, ay, ¿qué haré? Y luego si maquillo, y que, ay, si saco este look. O sea. Así es el negocio todo el tiempo. Sí, sí está mi mente girando. Y yo no me veo yo como, como que solo los niños y la casa, como que yo digo, no, yo no soy así. Y tal vez sería más feliz, dicen que, dicen que, o sea, sería más feliz de que, pues no sé nada, pues nada más me dedico a lo que debe de ser, y ya. Pero no, es que yo quiero siempre más, siempre más, siempre más, ¿sí me entiendes? Es que por eso la ignorancia es felicidad, ¿no? Ajá, sí. Estaba escuchando una frase, de hecho, que dice que, que, que hay dos maneras de ser feliz, este, ser tonto o hacerte tonto. Y digo, pues, sabe, ¿tú qué piensas? Sí, pues muchos eligen hacerte tonto, ¿no? Así como que, ay, no sé nada, no quiero batallar, me hago menso en todo, o sea, quiero evitarme problemas, pues, eh, lo dejo pasar. Y así te haces menso, nada más dejando pasar todo. Y pues, sí, cierto, estoy muy contigo. Pero, ¿qué vida tristena? Pues, para, o sea, lo que hemos fijado es que si hay gente que sí le gusta vivir tranquilo, entre comillas, o sea, sí le gusta no batallar, o sea, ponle como digno, ponle como tú quieras decirle, pero, es que por eso hay, por eso hay empleados, hay empleadores, hay jefes y hay trabajadores, o sea, porque, y está bien, porque unos quieren trabajar y que al final del día del trabajo ya nadie les diga nada, ni no quieren saber nada del trabajo y está bien, o sea, porque sería lo esencial, o sea, sale del trabajo y nadie te molesta en la tarde, nadie te molesta en la noche porque tú ya trabajaste y pues es una forma de vida que, pues, muchos sí, sí quieren y, pues, tienen su horario y todo y cada este lado es, el que es el emprendedor, el emprendedor no tiene horarios. Ajá, y luego nunca acabas de trabajar. Sí, pues ya está bien. Porque tu mente sigue. Y muchos no están hechos para eso, muchos no pueden emprender. Pues sí.